Música Al quedarme gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que paso en este mundo Lo mas el recuerdo queda Ya muerto voy a llevar Lo mas un puño de tierra Lo mas un puño de tierra Hermano en esta vida nadie más que nadie Venimos de la dada y nos vamos hacia la nada Lo que paso en este mundo Lo mas el recuerdo queda Ya muerto voy a llevar Lo mas un puño de tierra Lo mas un puño de tierra